¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal como está? Dices todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy vamos a estar reaccionando a otro más de J. Willer, ya sabéis que soy muy pero que muy fan de J. Willer, así que nada, quiero reaccionar a esto, que ya podemos estar reaccionando al disco y al álbum que supuestamente va a sacar, así que nada, suscribiros, dejar vuestro pedazo de like y suscribiros, bueno, ya lo dejé, perdón, y nada chicos, dentro de vídeo, vale, vamos a escucharla, ojo, ojito, ¿cómo? Bueno, un tiburón ahora por la cara. Vale, J. Willer, otro más, uno de 100, eh, son 7 canciones, vale, parece, lo del disco. No te quiero extrañar, pero hago silencio por el miedo a fallar, y sé que no me importa y yo pasándola mal, dime cómo carajo. Tío, me encanta cómo haces el... ese... ese tirón, tío. Un rebutonjito ahí. Aquí traería, güey, un fade, tío, ¿sabes? Remix con fade, la verdad. Vale, este es tonal. Este es tonal, tío, este es tonal. Esto es pa' llorar, güey. Yo no sé lo que te hice ni cuándo fue Que te fuiste y ahora en todos los parties me hablan de ti Te vieron con él, pero no te ves feliz Y todavía tengo tu foto en mi espejo Para sentir que no estás tan lejos Y hablo que puta mala suerte Y yo que estoy loco por verte aquí Loco por verte aquí Baby, desde que te fuiste Tú me tienes sintiendo que fui solo otro más Que estuvo y se va Que ya lo olvidaste y no volverás Sí, es que te sientas así A veces, tío, cuando estás en una relación, literalmente se sienta así O sea, que te me da la relación por X razón y lo demás Y literalmente, de la nada, la ves que estaba ya con otra persona O que literalmente, simplemente, o sea, no ha hecho nada contigo Y que simplemente ha pasado de ti, ¿sabes? O sea, simplemente fuiste otro más Y eso es lo feo, tío O sea, es como que te di todo el mundo Te di todo lo que podía O sea, di lo mejor de mí Y literalmente, o sea, fue para absolutamente nada O sea, no ha servido a absolutamente nada O sea, todo lo que vimos fue una mentira Y eso, literalmente, o sea, pega, ¿sabes? O sea, pega fuerte porque literalmente es entendible O sea, ¿qué cojones, tío? O sea, tú no... Es que es difícil superar a una persona de la noche a la mañana Y decir que todo va a estar bien, ¿sabes? Es como que, ¿qué cojones? ¿Cómo lo hacen, tío? O sea, es... Dice que no me importa yo pasándola mal Dice que no me importa yo pasándola mal Pega eso, ¿eh? Me como hago y aunque quieras no te tacho Estoy borracho No somos nice y trato con otra es ponerte cacho Ni buscándote te cacho De tanto beberme en pacho Me jode el caco pensar que ya tiene esto Que fui solo otro más Que estuvo y se va Que ya lo olvidaste y no volverás jamás Y yo pasándola mal Con la soledad Dime cómo carajo hago para regresar Hostia, ¿eh? Hostia, cómo pega Vale, chicos, pues hasta aquí la video de reacción del día de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Si te haces y no olvides de dejar vuestro parazo de like y suscribiros Y, buah, tío, la verdad es que qué pedazo de canción, tío Sinceramente, como os dije, es para llorar, tío Pero ya sé que es que J.Wire O sea, no es... O sea, él dijo como que yo solo hago depresión una de sus canciones Pero, a ver Es que J.Wire, tío Para él, las músicas tristes Es lo mejor que puede existir O sea, yo, digamos Si quiero sanar un J.Wire pa'l Cora, tío Fade, J.Wire Toda esa gente, tío Pega, sabe Bad Bunny, tío Raúl Alejandro Pega muchísimo Pero bueno, hasta acá Buah, qué canción, tío Qué canción totalmente Nos vemos en el siguiente video, chicos Adiós